Atención, voy a nombrar únicamente al ganador de la sexta temporada de ETT ETT 6 Es Cuventud Gracias país Tú lo decidiste con tus votos Que Juventud Bolivarense Sean los ganadores de la sexta temporada Esto no es un hasta siempre país Es un hasta luego Nos vemos en el 2019 Chao país